Soy el Dr. Luis Fidel de la Garza, vamos a conversar sobre la guía de tratamiento del trastorno de atención e hiperactividad, que ha sido tomada principalmente el primer conceso latinoamericano sobre este tema y sobre la guía que existe en Inglaterra para el trastorno de atención e hiperactividad. Usted sabe que este problema es muy común, casi en el 4% de los niños en las escuelas se detecta alteración y muchos de ellos continuarán con trastorno de atención durante la adultez. ¿Cómo hacer el diagnóstico del trastorno de atención? Eso es muy importante que lo vayamos definiendo y encontramos que si seguimos la guía de la sección psiquiátrica americana, exige cuando menos 6 de los 9 síntomas de inatención, 6 de los 9 síntomas de impulsividad e hiperactividad, que los síntomas hayan empezado a los 7 años, que duren cuando menos 6 meses durante la vida del niño o del adulto y que los síntomas causen cierto grado de disfuncionalidad individual, social o escolarmente en estos niños. ¿Cuáles son esos síntomas de inatención que son necesarios para hacer el diagnóstico? Se supone que deben ser algunos 6 de estos. Son niños que con frecuencia no ponen la atención suficiente a los detalles e incurren en errores al hacer sus tareas por descuido o en su trabajo o en las actividades diarias. Tienen dificultades para mantener la atención incluso cuando hacen actividades de juego o están haciendo sus tareas. Parece ser que cuando uno les habla no ponen atención como si no escucharan que uno les estaba hablando. Les es difícil seguir instrucciones y esto hace que no finalicen bien sus tareas escolares o sus actividades. Otra de las dificultades que tienen es que no se pueden organizar. Con frecuencia los maestros, los padres se quejan de falta de organización de sus tareas y tienen una enorme dificultad para permanecer atentos cuando se les pide uno un esfuerzo mental sostenido. Esto provoca también en ocasiones que los niños pierdan objetos que necesitan para sus tareas escolares o sus actividades. Por cualquier pequeño estímulo tienden a distraerse y a menudo son descuidados en sus actividades diarias dentro de su casa. ¿Cuáles son los síntomas de hiperactividad y de impulsividad? Por lo menos seis de estos son niños que no pueden permanecer quietos, están generalmente moviendo las piernas, moviendo las manos. En ocasiones son niños que no se pueden quedar sentados en su salón de clase y son reprendidos por la maestra puesto que no se pueden quedar quietos. Son niños que saltan o que corren en situaciones inadecuadas, que no está esperado que ellos hagan esa actividad en ese momento. Y son niños que tienen dificultades para jugar o para dedicarse tranquilamente a actividades durante el ocio. Son niños, usted puede observarlos, que están como muy inquietos íntimamente, que ya se quieren ir del sitio en el que están. A menudo hablan excesivamente y se precipitan para responder las preguntas antes de que uno las termine. Además si hay dificultades a veces para guardar su turno en las filas, por ejemplo en las piñatas o en momentos en que se les pide que tengan que esperar, se inquietan. Generalmente tienden a estorbar o a participar cuando la gente está conversando a interrumpir a otras personas. En estas condiciones hay un acuerdo universal de que el tratamiento de este tipo de problemas debiera ser multidisciplinario, o sea que abarcara problemas médicos, el aspecto psicológico y por supuesto el aspecto educativo, porque la familia entonces va a tener que proveerse de un equipo multidisciplinario que dé una aproximación lo más amplio posible a los problemas de los niños. El Instituto de Salud Mental de los Estados Unidos hizo un estudio que se llamó el tratamiento multimodal en el que puso a 600 niños en cuatro diferentes métodos de tratamiento y lo siguió durante varios meses, eran niños en edad escolar y al primer grupo lo puso en medicación solamente, al segundo tratamiento psicosocial y conducta, terapia conductual solamente, al tercer grupo hizo una combinación de estos dos primeros y un cuarto grupo al cual se hizo un cuidado comunitario que se hacía de rutina. ¿Cuáles fueron los resultados que encontró el Instituto en este estudio? Encontró que el tratamiento con medicamentos era el más eficiente, aunque el tratamiento conductual también se mostraba eficiente, se sabe que era mejor si era combinado con el tratamiento medicamentos. A través de estas dos condiciones se lograba una gran mejoría en la condición de los niños, no solamente en su actividad educativa, sino también en habilidades sociales y en su relación con los compañeros. Los defectos comunes de los tratamientos, se los conoce quizás si ya los haya, digamos, percibido, es que se ve a los niños muy esporádicamente, una vez o dos veces al año, que generalmente no se les daba una dosis de medicación adecuada, se daban dosis insuficientes dos veces al día y por supuesto que muy frecuentemente se concretan a la medicación y no ven al niño en la totalidad y se tiene poco contacto con los maestros en la escuela, por ejemplo. De las condiciones que debe hacer un tratamiento, la primera opción del tratamiento es dar estimulantes o anfetaminas. En México no tenemos anfetaminas, por eso hablaremos solamente de los estimulantes que son generalmente de dos tipos, los de corta duración y los de larga duración. El mesquil de Nidrato, Ritalin, es el medicamento más utilizado durante los 50 últimos años en este tipo de trastorno, con evidencia de que es eficiente y que no produce ningún problema. A pesar de su mala prensa, que ya se han difundido cosas en contra de él, es un buen medicamento y el medicamento de corta duración dura aproximadamente unas 4 o 5 horas, tiene que darse 3 veces al día y hace un efecto muy rápido, al cabo de una hora ya está con buenos niveles en sangre. El mesquil de Nidrato de larga duración son dos productos, el Ritalin LA y el Concerta. Estos fueron diseñados especialmente para evitar que los niños tomaran 3 veces al día la medicina y entonces el Ritalin dura normalmente 8 horas y el Concerta de 10 a 12 horas. La medicación estimulante a veces tiene a la gente cierto prejuicio hacia ella, entonces pueden utilizar sustancias que son nuevas y que no son estimulantes propiamente dichos como la Atomoxetina que se llama Estratera o la Revoxetina que es el Edronax. Con el Estratera hay magnífica experiencia y se sabe que es un buen medicamento para niños y para adultos. También usted debe saber que existe un grupo muy importante entre el 30 y 50% de los casos que no responde a los medicamentos y en esos casos hace falta buscar alternativas de mezclar medicamentos o dar generalmente estas otras sustancias que son por ejemplo los antidepresivos antiguos llamados tricíclicos como la Imipramina y la Decimipramina, sus nombres comerciales son Tofranil y Norpramin. Este otro antidepresivo que también ayuda mucho en los tostómodos de la atención que se llama Efexor o Benelafaxina y el Bupropion normalmente conocido o comercialmente conocido como Werbutrin. ¿Qué otros medicamentos se utilizan? Hay un estimulante de la vigilia que ha sido empleado en los últimos años con muy buenos resultados, se llama comercialmente Modiodal y su sustancia química se llama Modafinil y hay un antihipertensivo que hace muchos años se usa en los niños que es la Clonidina cuyo nombre comercial es el Catapresan o Catapres que se usa particularmente en niños que tienen complicaciones sobre todo de tics o de problemas de insomnio. Los anticonvulsivos no sirven estrictamente para el retorno de la atención pero son muy empleados cuando éste viene acompañado de epilepsia, trastornos de conducta o enfermedad bipolar. ¿Qué podemos decir sobre las terapias alternativas? Podemos afirmar que no son concluyentes los estudios científicos sobre ellos pero que muchos padres desean no dar medicamentos a sus hijos y entonces utilizan dietas como las dietas sin azúcar o dietas sin gluten, utilizan el sistema de biofeedback o de juegos de computadora para mantener la atención de los niños, utilizan la homeomatía o dan los a sus grasos omega 3 que son muy socorridos. En estos casos es solamente útil en casos como terapias complementarias, o sea el paciente debe tomar su medicamento y alguna de estas otras alternativas pero no usarlas solamente ellas porque no hay demostración de que sean realmente útiles. Si usted desea mayor información sobre este tema yo le sugiero que visite mi página en internet www.doctorfidel.com y ahí va a encontrar usted un amplio artículo sobre el tratamiento del trastorno de la atención e hiperactividad.